Muy buenas a todos, bienvenidos, muy ganados, gente de los Club de Fuerte, aquí estamos con un capítulo más de Durango y bueno, tengo que deciros que con esta cuenta Peke todavía no he jugado mucho, he estado jugando más con la cuenta que Andy y bueno, estamos como estamos en el capítulo anterior. En fin, voy a dejar aquí al bicho, al bicho que cazamos, y en este capítulo vamos a intentar coger comida para que crezca, vamos a intentar domarlo, lo he metido, ahí estamos, ahí está el coleguita, vamos a intentar buscar comida para rebajar el tiempo, porque de momento no tengo comida, no, y a ver si hoy tengo comida, porque no me gusta irme a comprar varios, bueno, tengo un montón de comida, de acuerdo, pues nos vamos, pero no antes, como siempre, vamos a abrir todas estas tonterías, que bueno, que muchos de estos siempre salen lo mismo, mira tiramisú, voy a meter tiramisú hasta que aburra, vale, esto se lo puedo dar ahora, mira, eso me viene de lujo, eso me viene de lujo, vale, eso luego lo coloco, lo colocamos por aquí, que con tanta tontería me estoy quedando en ese sitio, en serio, si lo puedo regalar, lo regalo, eh, tengo un montón de tontería, ¿para qué quiero dos camas de estas? me molan un pegote, pero ¿para qué quiero dos? las regalo, eh, regalo una, si se pueden regalar, las regalo, en serio, las regalo, eh, vale, voy a intentar, voy a dejar, a ver, voy a dejar las herramientas, que tengo muchas, que tengo muchas, y no me van a empanar ahora mismo, a ver si aquí, 50, vamos a dejar herramientas, salvo, salvo, los, eh, lo diré, los, los martillos, martillo, martillo, vale, este es un hacha, este, este, me llevo los dos, ¿qué más da? los tiramisús, qué bonitos que son esto es un arpón, vale, las palas también las puedo dejar, y el zapapico, porque esta tontería, es un hacha, un cuchillo, armas contundentes, una pala, un zapapico, o sea, es muchas cosas esta cosa, menos un martillo, pues, técnicamente está, voy a ver si esto, no, esto es el alimento de vigor, no vale como alimento normal, voy a ver, no creo que valga como alimento normal, ahí está, vamos a buscar comida, para el colega, y, espera, vamos a hacer una cosa, cogemos, esto, lo damos, venga, regalo, maniquís, regalo, una cama de estas, en serio, si se pueden dar, las regalo, o los ponemos, las regalo, las regalo, el que quiera que me lo diga, y ya, quedamos, y se las regalo, en serio, en fin, ah, y os recuerdo, que con la cuenta Peque, tengo el Kean, el que quiera, que se una, que pide solicitud, y yo, le acepto, le acepto encantado de la vida, que bueno, que ahora mismo no sé quién, ah, nivel 2 de esto, se puede declarar, vale, me hace falta nivel 5, de acuerdo, en fin, ya os he dicho, esta semana he jugado un poquito a esta cuenta, he estado jugando de más a la grande, quiero terminar, entre camillas, mi territorio, porque puedo agrandarlo más, y demás, tengo curiosidad, no creo que pueda ir, con esta cuenta, estoy en un nivel muy, 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 muy bajo, me hace falta nivel 56, pero bueno, aquí ya puedo ir, ¿a qué lo fuimos? ¿Tupitan? ¿Tundra? creo que fui a la Tundra, si no recuerdo mal, creo que fui a la Tundra, sí, porque aquí, no hay ningún, ah, vale, aquí sí que hemos ido, entonces vamos a la Tundra, vamos a ver, esto no hemos ido, vale, vamos para allá, a la Tundra, a un lugar, donde hace mucho frío, y buscaremos un sitio, para calentarnos, sí, porque el frío es malo, frío caca, que bueno, a mí técnicamente, me gusta más el frío, que el calor, el calor lo odio, no me gusta nada, pero bueno, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos a cazar algunos bichos, coger algunas cositas, y poco más, ah sí, y hacer algunas misiones, no sé si ponerme a hacer la misión principal, que te pide, ya en el territorio este, en la isla esta, que puede que la haga, sí, bueno, voy a ponerme a hacerla, ¿por qué no? lo que pasa es que estos bichos, ahora mismo, me sacan muchas niveles, me sacan tres niveles, estos bichos, lo más seguro, pero bueno, somos valientes, ¿no? somos valientes, y tenemos que, que cazar, sí, guapo, uy, esa niña está dormida, niña, despierta, despierta, hoy va, he sido muy listo, y no me he traído el dino, que guay, creo que lo puedo llamar, vale, a ver, pues va a haber un mantenimiento, ¿cuándo? a ver, o qué era, no me ha dado tiempo a leerlo, tiene el dedo encima, a ver, Killo, dejar dos huertos sobre ti mismo, tienes esto aquí, vale, ahora vamos a ver esto, esto ya me pide piedra, hilo, de PM, arándanos, PM, sí, claro que sí, vamos a ver, tronco nivel 35, vale, arándanos, hilo, y piedra, vale, técnicamente, todo es fácil, porque la piedra es la que tengo aquí, hacemos cuatro, nos piden diez, joder, qué guay, una misión bastante facilita, porque quieras que no, conseguir diez piedras es muy fácil, vale, no me lo llevo todo, como siempre, siempre dejo una, y ya está, vale, se pierde, qué guay, vale, vale, y aquí, debe de haber, también pedicilla, con dos, creo que tengo más que suficiente, no, con tres, aquí yo, venga, va, y ahora me tengo que duchar, que no me quiero duchar, qué mala gente, bueno, dúchate guapo, a ver, un poquito más para dentro, y nos bañamos aquí, un poquito ahí, venga, la, 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 y bueno, tengo que deciros que ya voy aprendiendo un poquito a poquito, más sobre el tema de la isla del volcán, vale, no lo quieres, me lo llevo, alguien tirado eso ahí, yo me lo llevo, porque nadie lo quiere, eso está aquí al lado, un traje, y un caparazón, ese traje no me acuerdo para qué servía, vale, misión de los novatos, vale, vamos a ver, ahí tengo el telar, para hacer hilo, me hace falta, lino, que bueno, tiene que ver por ahí lino, hola amigo, contigo no me meto, no he visto el nivel, pero contigo no me meto, no me meto contigo de momento, más adelante puede, esto es algodón, algodón no me interesa, el algodón no me interesa, aquí hay mucha muerte, aquí hay mucha cosa muerta, mira, esta carne me la llevo, no sé, no sé quién nos ha pegado paliza, pero, esto me lo llevo, están llorando, están llorando el poquete cachorrito, que han matado, no, se ha ido, pues he cogido la carne del cachorro, por los pelos, vaya que tela, pero, ¿quién ha pasado por aquí, que ha hecho ahí, matanza a base de bien? no lo sé, pero bueno, yo me llevo esto, yo, soy de la vida, estoy escuchando palos por ahí, yo, si esto nadie lo quiere, si hay quien los ha matado, y nadie los quiere, yo me los llevo, qué carallo, esto es, coger cosas, por la face, ya está, estoy escuchando palos, y creo que se están pegando los bichos por ahí arriba, más que otra cosa, vamos a ver, me voy a comer un poquito de estas latas, o que está mejor, mira, esto, esto, eso mismo, se están pegando por ahí, no sé quién se está pegando, dos, tres, esto me lo llevo, vale, se están pegando por ahí, no sé quién se está pegando por ahí, vale, vamos a ver, llévate uno más, la sabía viene muy bien, porque es pegamento, es pegamento, y esto viene muy bien, y cuanta más sabía rapiñe, se viene de lujo, ah, hola, 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 compi, ha hecho un tetepor, bueno, ha nacido ahí, pues la face, sí, sí, me ha nacido ahí, eh, opo, pero qué pato eso que soy, lo tengo delante, y está fallando, vaya tela, vaya tela, colega, que nos está pegando en la paliza, el bicho este, vaya tela, y tú fallas como un campeón, me lo pillo, me lo pillo, me lo pillo pa' mí, tío, te he dicho que lo pilles, te he dicho que lo caces, vaya tela, casi, incluso me mata el tío, pedorro ese, vaya tela, aquí, me hace falta un, uno solo, vaya tela, ahí va, un 10% de mantenimiento, uy, 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 mensajitos, mensajitos de aplicaciones, bueno, ya veré, ya veré el espacio que tengo, en el móvil, que todo tonto, te descargas aplicaciones, te descargas tonterías, y al final, al cabo, te van acumulando cosas, y no sabes tú muy bien, qué susto me ha pegado, hijo mío, aquí va a mirar yo, aquí, vale, aquí no tengo nada, aquí esto está, ahora mismo al máximo, tengo que subir un nivel más, vamos a ver, pues nos volvemos para base, sí, jugamos al campamento, y ahí ya, vamos a ver, vamos a ver, guapito de cara, que nos han pegado una parita, por aquí abajo, por aquí abajo, y cerramos esta misión, bueno, a ver, tengo algo para curarme, toda esta vida que me queda, por faltar, a ver, tengo arroz, arroz, arroz no vale para eso, el té, el té, ay, ay, que rico el té, ay, que rico, está amargo, pero rico, vale, voy a, voy a gastar esto, porque esto, es una cosa que nunca uso, no uso, y, y, al cabo, mira, arándanos, están ahí, están ahí, tendría que coger ese portán, y lo tengo al lado, y luego me hace falta, ahí lo diré, lo tengo en la punta de la lengua, lo tengo en la punta de la lengua, y no me sale, eh, para hacer hilo, aquí tengo arándanos, más cerca, ¿qué te pasa niña? tiene frío, ay, tiene frío, lo tengo mucho más cerca ese, estoy, estoy aquí, lo tengo justo al lado, o sea que no me hace falta coger el, el, el portal, vale, vamos para allá, ay, 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 aquí se han hecho aquí una casita, un refugio ahí bonito, vale, aquí, aquí, la gente, se monta aquí sus, sus movidas, me llevo la carne, mira bien, jeje, si, te la he dejado ahí, yo me la llevo, lo siento, tío, un dodo, hola dodo, ¿qué tal estás? ¿estás bien? vale, voy a atravesar por aquí, técnicamente, estoy cerca, ay, mojado, mojadito, sí, vale, está más para abajo, está justo por aquí, ¿cuántas me hacen falta? espera, obtener a la alanda, es nivel 30, pero esto digamos que, no es una misión, es decir, no, no es una misión temprana, ¿ves para allá? no, porque no veo el, la cara del tío, por ningún lado, vamos a ver, yo quiero, uno o dos alándanos, y yo soy feliz, vale, por uno, estamos bien, espera, que tengo que coger alándanos, no, brochetas, reconectores de, arándanos, oh, mira, estoy aquí, mira, pues me llevo los arándanos, no me atroco mucho para adentro, porque están los bichos por ahí, pues, cogemos unos cuantos, unos cuantos, no, este arándano, por favor, no me troles, anda, por favor, vale, a ver, al gusto, arándanos ahí, por aquí abajo, más que nada, no me apetece meterme con esos bichos, pelearme, me estoy regenerando la vida todavía, entonces no quiero meterme con ellos, pero bueno, vamos poquito a poquito, Ricardo está pidiendo ayuda, socorro, y son dodos, son, son mis amigos los dodos, ven aquí, yo dodo, pero como puedo fallar, en serio, como puedo fallar contra un dodo, el dodo se ha movido, y he fallado, la madre que va, dodo, dodo, no sé ni como te estoy dando, tío, pero te doy, ven aquí, dodo que te, un personaje es tonto, ¿cómo? a ver, yo estoy detrás de él, y él me da, él se pone detrás mío, yo no le doy, me estoy protestando aquí, y me está dando el dodo, yo quiero un dodo, yo quiero un dodo, como mascota, porque no se pueden cazar los dodos, yo quiero uno como mascota, yo quiero un dodo como mascota, oh, tener un dodo y que el dodo esté por ahí, por la casa, dando vueltas, como un tonto, yo quiero un dodo, bueno, voy a acercarme aquí, pensaba que eran otros tipos de bichos, pero son dodos, o sea, los dodos no me asustan, los dodos no me asustan, son un poco bobos, pero bueno, yo si me he bajado un poco ellos, no, eso no, eso tampoco, tampoco hay, ahí tampoco hay, frambuesa, no hay, arándanos ahí, tampoco, ahí tampoco, vaya, me han vangado los arándanos, no, aquí, aquí hay uno, bueno, 21 minutos, creo que ya me vi para casa, voy para casa, ahí ya, que vienen dos dodos, que vienen dos tontos, dos tontos con ganas de pegarme en el culo, míralos, míralos, es que, es que, dan ganas de cogerlos, y llevártelos para casa, es que, es que son, es que son, yo que sé, es que me molan los dodos, los dodos me molan un montón, me molan un montón los dodos, son dodos y es que, son chulos, es que me encantan los dodos, o sea que, no se pueden cazar, yo quiero dodos en mi casa, tienen dodos por mi casa, ahí dando vueltas como tontos, ¿en serio? vale, vamos a dejar eso, me faltaría hilo, que debe haber por algún lado, lo diré, el lino, pasa que ahora mismo no he encontrado lino, y es una cosa también fácil de hacer, pero bueno, vamos a darle la carne al, al lino, ver si, evoluciona, o bueno, ver si lo, el tiempo se reduce, no sé las palabras, y, a ver si lo puedo, tener como amigo, que vete tú a saber, pero bueno, a lo mejor no me quiere, a lo mejor no me quiere, y me pongo a llorar, jeje, que también puede pasar, también puede pasar, bueno, y tenemos otro también capturado, que en fin, tengo que, tengo que, por lo menos uno lanzarlo fuera, porque tengo uno viejo, tengo un, un amigo viejo ya, y creo que tengo, no, creo que tengo dos ya dinosaurios, ya viejos, tengo, que ver a quien le pego patada, y a quien le doy, y, a quien le doy, a quien le doy esto, esto de aquí, en fin, vamos a ver al amigo este, amigo, a ver, vaya, me hace falta, mucha más comida, pero bueno, te doy esto, y ya veremos, si este tío, es, es adoptado, o no, ya veremos, en fin, voy a dejarlo por aquí, pero antes de irnos, quiero hacer una cosa, quiero irme a la tienda, quiero gastar una cosa, casa, y me quiero ir aquí, tengo tres, a ver que me sale, me gustaría que estén los tres de golpe, pero no sé, no te deja, a ver que sale, que sale, omitimos, bienvenida, abrir almacenamiento, recibimos este, vamos a ver, bienvenida, ay, pase, pase usted, jeje, aquí, no, aquí, el siguiente, vamos a ver, esto lo omitimos, modelo de, pasada, recibe, 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 no me te caso, a ver, donde estás, aquí, oh, joe, joe, tío, no, 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 no mola eso, no mola, y el último, que nos queda, me gustaría que medirles, uno de esos chulos, guays, que hay, de la parte de arriba, fantástico, bueno, vamos a ver, que hace, en modo fantástico, este, bueno, pues, lo voy a dejar por aquí, siguiente capítulo, continuaremos, y todo eso, así que, si os ha gustado el capítulo, dadle un like, suscribiros y comentar, y nada más que añadir, que un saludo, ser buenos, ser felices, adiós, la parte de abajo, si se ha gustado, te aparèd Laurence que,